Perdonar mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así Perdonar la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Si tú haces eso, todo va a estallar, me oyes Gonzalo Yo ya me estoy cansando, yo también estoy desesperado Estoy rabiando porque ocurra algo, me oyes, y tú no te vas a marchar de mí No te vas a marchar así como tú quieres de mí En la bomba de tiempo que tú y yo hemos fabricado, todo va a estallar Y tú y yo vamos a estallar también, pero juntos me oyes, tú y yo juntos, por encima de todo, juntos, siempre juntos Así que vienes del club Y pasamos una tarde súper chévere No me digas que el vallenato se metió en la piscina No, fuimos con unos amigos que tú no conoces, otro grupo Sabes, Ricky, el Gordo y el Negrito son amigos de mi hermano Ellos siempre andan a su alrededor Y mira, ¿y Marcelo estaba allá? No, él es demasiado bohemio para el club Casi nunca va Ay, pero a mí me fascina jugar al tenis, tomar el sol Ay, chica, la verdad que qué rico, ¿no? Los amigos, la piscina, las bromas ¿Cómo será que yo podré disfrutar de todo eso? Te va a parecer mentira Imagínate, en mi primer día pienso ir a la playa Ah, Magui, te cuento que Marcelo tiene una nueva idea para un tema que piensa sacar Donde se inspira en la playa, la arena Una muchacha corriendo así bajo el sol Como una flecha de luz Qué bello, ¿verdad? Ah, no, pero eso va con un estilo así, rock, increíble, de verdad Buenas tardes Hola, mi amor Gracias Pero, ¿qué te pasa, Vale? ¿Traes una cara? No, nada, estoy un poco cansado Ah, mira, muérete, le estaba contando a Magui Que Marcelo tiene una nueva idea Así, inspirada como para cuando yo vaya para la playa Por primera vez Y... Corrado Bueno, ¿ya está listo el baño? Ay, sí Concha, Magui, pedí que me hicieran el baño y no sabía que tú venías Pero, de todas maneras, eso es rapidito, eso es 15 minutos ¿Sabes? La bañera, eso es un fastidio Pero tú me esperas, ¿verdad? Sí, claro Bueno, me esperas para seguir cotorreando, ¿ok? Vamos, don Marcia, permiso Darío, ¿por qué estás tan serio conmigo? ¿Te caigo mal? No, me... Me caigo mal a mí mismo ¿Por qué? Por ser tan aburrido Por ser tan gris Tan convencional Es que Dios me dio a ver Me dio a ver a un toque de locura Es que si Él me hizo querer tanto A Eliana Ha debido haberme hecho como ella Igual que ella ¿Dónde dejo esto, señora? Déjelo, déjelo por ahí, Jacobo Está bien Bueno, ¿cómo estás, señora? ¿Cómo están? Mire, por hoy no lo voy a necesitar más Pero mañana sí lo necesito mañana muy temprano, ¿ah? Cómo no, señora Con su permiso Está bien Nancy, ¿dónde está Eliana? Bueno, hace un momento estaba en la terraza Hablando con su amiguita, señora Pero se fue a bañar El señor Darío acaba de llegar también ¿Usted desea algo? No No, gracias Bueno, está bien, permiso Victoria Debo informarte que Que Inocencia se ha ido Ha regresado a su pueblo Al fin te libero de tu compromiso moral Ni siquiera por compasión la perdonas ¿Sabes? Yo pensé que tú lo entenderías Lo entiendo, Alejandro Lo entiendo Pero me duele ¿Y sabes por qué? Porque tú siendo un hombre tan noble y tan honesto con todo el mundo Conmigo no lo has sido Yo soy la única persona con quien tú has sido desleal No, Victoria Sí Estuviste con ella hasta el último momento Incluso le tuviste compasión Pero a mí no ¿Por qué? Porque yo a ti te quiero Claro Ella era la... La pobrecita Yo no Yo era la fuerte La poderosa Por eso aunque dices que me quieres Me diste una y otra vez Por eso me sacrificaste Por favor, Ana Por favor Todavía recuerdo aquel día en que me dijiste Que si yo no te aceptaba Tú volvías con ella Lo guardas todo, ¿ah? Lo recuerdas todo Recuerdo que te agredí Y luego te pedí perdón Pero lo que debí hacer Lo que debí decir Es que te fueras Muchas veces no decimos lo que debemos decir Y lo que yo hice, lo hice para que reaccionaras Qué torpes son algunas veces los hombres ¿Y qué resentidas Son algunas mujeres? Son muchos golpes, Alejandro Algunos no tienen recuperación Uno queda amargada Desilusionada Desengañada Sin una ilusión intacta Y lo peor es que cada día Son más desilusiones Y más, y más Uno llega a perder la fe en la humanidad No tienes a dónde A dónde mirar No tienes a quién creer Todo parece tan feo Tan bajo Que da asco Recuerdo que hace tiempo Estuvo de moda una obra de teatro Que se llamaba Algo así como Pare en el mundo Que yo me quiero bajar Así es exactamente Como yo me siento ahora A uno se le quitan las ganas De seguir viviendo En un mundo tan ingrato Y tan feo A uno no le quedan ganas De seguir viviendo, Alejandro Donita, solita Como que Se nos está saliendo del plato Mi vid Ay, doña Purificación, por favor No diga eso No, chicas Y fíjate que llamó Para decir que Que de allá del laboratorio Se va para el cine Ah, eso seguramente Que se va para la cinemateca No sé No sé Pero yo la veo muy tristecita Muy apagadita Bueno, imagínese Doña Purificación Lo de inocencia Primero con su enfermedad Y después la partida Ay, sí Y dígame esa cama vacía Por las noches Sí, nos va a hacer mucha falta Salvo, mamón Yo te críe, mi amor Pero yo creo que lo de Zora También es porque Yo me voy a ir pronto Puede ser Pobrecita Tan sola que se va a quedar Ay, yo le estoy hablando con ella Le dije que si viniera con nosotros Pero ella no quiere Mi amor No sé yo A mí me da mucha pena Verla así tan melancólica Yo creo que tú Tú deberías hablarle Preguntarle Que te diga Bueno, yo lo voy a preguntar Pero yo creo que es eso Que otra cosa puede ser Bueno Aquí tiene usted Todo dobladito, mi amor Yo ya me voy Porque a fin de cuentas Como siempre Ya me agarró la noche Así que Hasta mañana A Gonzalita Que Dios me la cuide A mi nietecita Querida Aquí tiene usted A su abuelita Postiza Para bendecirla Que los arconjes Y los querudines Y los serafines Le vigilen sus sueños Amén Y usted que descanse También, mi amor Amén Bendición Dios te bendiga Perdón Dios te bendiga Vamos a despedir A la puerta afuera Vamos a despedir A la puerta afuera Vamos a despedir A la puerta afuera Mi amor Ajá Dele dos vueltas A la llave Cuando se quede sola No le abra a nadie Mire que ni siquiera Alguien no está ahí al lado Dios me la bendiga Amén No se preocupe Vaya tranquila Bueno, bueno Hasta mañana Hasta mañana Y bien Pazabondita Mira Tú no le vas a dar Guerra a tu mamá Esta noche ¿Verdad? Me quedo a dormir Bueno, mi amor Es que tú no le das Guerra a nadie Mira, mi vida A mí me encanta Hablar contigo Conversar contigo Amiguita Sabe una cochina Sabosa Sabe una cosa Yo quiero que Cuando estés grande Seamos amigas Y me cuentes Todo, todo, todo Lo tuyo Cuando estés grandota Así hermosa Y podamos hablar Como amiguita ¿Eh? ¿Eh? Ja, 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 ja Ay, pero qué peor hacer Mi amor Nosotros no esperamos Visita a esta hora Vamos a ver Esa cocina Por favor Pasa, pasa, pasa Vengo a ver a la niña Sí, pasa, pasa ¿Cómo ha seguido? Bueno, bien, bien Bastante bien ¿No le ha dado más fiebre? No, no Ya se le quitó Gracias a Dios Lo malo es que va a padecer De la garganta Bueno, yo supongo que eso no es Muy grave, ¿verdad? ¿No? No Por lo menos no hay que operarla Eso fue lo que me dijo el médico Me imagino que Cuando vaya creciendo Se lo irá quitando Pobrecita Casi pienso que Que se enfermó para Para ayudar a su papá Si no le hubiera dado fiebre a la niña A estas horas Mira, Luz Alfredo Yo te acepto Que vengas a ver a tu hija Lo que no te permito Es que Hables de nosotros No tiene ningún sentido Pero es que Eso es prácticamente imposible Para mí, Cristina Bueno, ya que lo es Tú deberías venir En las tardes Cuando yo no esté Y Irte ahora ¿No crees? Cristina